Dentro de ti está el candil que alumbrará el camino por donde debes andar Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, aleluya Porque Cristo venció, porque Cristo derrotó, ahora tú eres un vencedor Cuando recibes a Cristo, recibes toda la salvación Dios te bendiga, que bendición una vez más poder llegar hasta tu hogar Si tienes tu Biblia, tienes un cuaderno, tienes una pluma, tráetelo, ven, tómalo Porque vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a escuchar escrituras, vamos a escuchar lecturas de la Biblia Y cuando terminemos el programa, tú quedas ahí donde estás, puedes ir y ver en los libros de las escrituras de la Biblia Las cosas que leímos y puedes poder volver a repasar estas cosas Es tan importante, mira es tan importante que tú, si tú vas a una iglesia, que tú lleves una Biblia contigo Si no llevas una Biblia contigo, te estás perdiendo de la bendición de Dios Ve, la palabra de Dios es la vida de Dios Si alguien te dice, no, 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 tú no necesitas, tú nomás el pastor necesita la Biblia Y tú no necesitas una Biblia, tú nada más me escuchas a mí No, está equivocada esa persona, está equivocada, no le hace quien sea Está equivocada porque tú tienes el derecho de ver por ti mismo en las escrituras lo que dice la palabra Y por eso es que es tan importante, aún la Biblia nos dice que en los tiempos, en los principios Allá cuando la iglesia se formaba hace más de dos mil años Dice que aquellos creyentes iban a sus casas y escudriñaban las escrituras Para ver si las cosas que les habían dicho eran así, eran verdad Y yo quiero decirte que no ha cambiado el tiempo Necesitamos estar seguros que lo que nos están diciendo se avala por lo que dice la palabra de Dios Que lo que nos están predicando es lo que dice la palabra de Dios Que lo que nos están contando es lo que dicen las escrituras Que lo que está saliendo por la boca del hombre o el pastor o la pastora O el hombre, el sacerdote o la mujer, quien sea Necesita ser la palabra que vive y permanece para siempre Y esta es la palabra de Dios Yo quiero hablar un poquito acerca del poder del evangelio Hablamos del poder del evangelio porque le digo una cosa El apóstol San Pablo lo dijo de esta manera Dice no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación Aleluya A todo aquel que cree Al judío primeramente y también el griego Porque el evangelio, la justicia de Dios Se revela por fe y para fe como está escrito Mas el justo por la fe vivirá Nosotros tenemos que vivir de esta palabra Por la fe de esta palabra Yo quiero decirte que hoy en este día yo voy a Voy a darte escrituras Te voy a dar la palabra de Dios Y fe viene por el oír Romanos 10, 17 Dice así que la fe es por el oír Y el oír por la palabra de Dios Fe viene por el oír Y el oír por la palabra de Dios Así es que en estos momentos Mientras nos estás escuchando Mientras estás escuchando la palabra de Dios Fe está creciendo en tu corazón Fe para creerle a Dios Fe para ser sanado Fe para ser salvo Fe para recibir todos los beneficios que Dios tiene para ti Así es que tómate un lápiz, una pluma, un cuaderno Y vamos a ver las escrituras Quiero en el libro de hechos Capítulo 8 Leer unas escrituras ahí Estamos hablando del poder de Dios Estamos hablando del evangelio de poder Estamos hablando de un mensaje de poder Mira déjame decirte una cosa Yo no estoy aquí gastando mi tiempo Yo no estoy aquí nada más hablando palabrerías Yo no estoy aquí nada más porque no tenemos otra cosa que hacer Déjame decirte que lo que estoy haciendo aquí Yo lo creo con todo mi corazón He visto hombres y mujeres transformados He visto hombres y mujeres sanados He visto hombres y mujeres, niños, jóvenes, señoritas Las he visto rescatadas de la drogadicción Los he visto rescatados del alcoholismo Los he visto rescatados de problemas de inmoralidad Y tú puedes ser rescatado también Porque este evangelio tiene poder para salvar Este evangelio tiene poder para sanar Este evangelio tiene poder para liberar El evangelio es el poder de Dios para salvación Aleluya Ahora salvación Salvación muchas gentes creen que nada más es salvación de pecados Que ok recibí a Jesús como Señor y Salvador Me perdonó mis pecados ya soy salvo Gloria a Dios voy al cielo Mira hay mucho más en ese paquete Hay mucho más dentro de esa caja de salvación Hay mucho más dentro del paquete de salvación El paquete de salvación incluye también Incluye sanidad Incluye paz Incluye liberación Incluye prosperidad Incluye perdón de pecados y salvación Es un paquete lleno de la bendición de Dios Aleluya Así es que no te lo pierdas No nomás agarres una parte de lo que Dios tiene para ti No solamente tomes una parte de lo que Dios te quiere dar Toma todo Recibe todo el paquete de salvación Recibe sanidad Recibe liberación Recibe la prosperidad Recibe el perdón de pecados Recibe vida eterna Recibe todo lo que Dios tiene para ti En el libro de los hechos En el capítulo 8 Hay estas escrituras que quiero leer Dice Felipe descendió a la ciudad de Samaria Les predicaba a Cristo Quiero hacer una aclaración Aquí no estamos predicando una opinión No estoy predicando un pensamiento No te estoy predicando mi opinión Estamos predicando la palabra de Dios Y dice que Felipe descendió a la ciudad de Samaria Les predicaba a Cristo Quiero predicarte a Cristo en este programa A un Cristo que salva A un Cristo que sana A un Cristo que libera A un Cristo que trae paz A un Cristo que transforma A un Cristo que renueva Y restaura todas las cosas Es maravilloso este Cristo Oh Cristo Jesús te adoro Te alabo Te bendigo Cristo Porque vas a tocar las vidas de hombres y mujeres En esta programación Vas a tocar las vidas de hombres y mujeres Que nos están escuchando Padre te doy gracias Por la vida de Cristo Espíritu Santo te doy gracias Por la vida de Cristo Que sale por mi voz Que sale Señor Hasta los oídos de aquellas personas Que nos están escuchando Y que trae una sanidad Que trae una liberación Que trae una prosperidad Que trae paz Que ministras a ellos Padre Y que salen de sus circunstancias adversas En el poderoso nombre de Cristo Jesús Felipe Dice la palabra Descendió a la ciudad de Samaria Y les predicaba a Cristo Y la gente Unánime Escuchaba Atentamente Las cosas que decía Felipe Oyendo Y viendo Las señales que hacía Oh gloria a Dios El mensaje que te estoy predicando Viene acompañado Con señales El mensaje que te estoy predicando Viene acompañado Con milagros Viene acompañado Con sanidades Viene acompañado Con señales Y prodigios El mensaje Del evangelio De nuestro Señor Jesucristo Es un mensaje Que viene acompañado Con el poder de Dios Por eso es que dice La palabra Recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos En Jerusalén Judea Samaria Y hasta lo último De la tierra Este mensaje Del evangelio Viene Viene cargado Con poder de Dios Para hacer Poderosos milagros Dice Porque De muchos Que tenían Espíritus Inmundos Salían estos Dando grandes voces Y muchos Paralíticos Y cojos Eran sanados Oh yo Yo te doy Gracias Padre Que tú puedes Sanar a los paralíticos Aún en el día de hoy Yo te doy Gracias que puedes Sanar a los cojos Aún en el día de hoy Yo te doy Gracias que puedes Sanar a los paralíticos Y a los cojos Aún en el día de hoy Porque el día de hoy Es un día de milagros El día de hoy Es un día de salvación El día de hoy Es un día de liberación El día de hoy Es un día De gran Gran nuevas De salvación Aleluya Fíjese Había También hay un hombre que se llamaba Simón Que antes ejercía la magia en aquella ciudad Y había engañado a la gente de Samaria Haciéndose pasar por algún grande Dice a este oían atentamente todos Desde el más pequeño hasta el más grande Diciendo este es el gran poder de Dios Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas Les había engañado mucho tiempo Quiero que note usted artes mágicas y engaño Van juntos Pero dice cuando oyeron Cuando creyeron a Felipe Que anunciaba el evangelio del reino de Dios Y el nombre de Jesucristo Se bautizaban hombres y mujeres También creyó Simón mismo Y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe Y viendo las señales Y grandes milagros que se hacían Estaba antónito Oh gloria a Dios Aún el mago Aún el hechicero Se salvó en Samaria Aún aquel hombre que hacía artes mágicas El que había engañado a toda la ciudad El que decía tener el poder de Dios El gran poder de Dios Cuando se predicó el evangelio El evangelio es el poder de Dios El evangelio es el gran poder de Dios El evangelio es el gran poder de Dios Para salvación Para liberación Para sanidad Para salvarte Para sanarte de tu cuerpo físico De tus enfermedades Para sanarte del cáncer Para sanarte de tumores Para sanarte de hernias Para sanarte de cualquiera sea tu enfermedad El evangelio es el poder de Dios Aleluya El evangelio es el poder de Dios Jesús dijo estas palabras En el libro de San Juan En el capítulo 14 Voy a leerlo rápidamente En el versículo 12 Dice De cierto de ciertos digo El que cree en mí Las obras que yo hago Él las hará también Y aún mayores Porque yo voy al Padre Aleluya Y todo lo que pidieres al Padre En mi nombre lo haré Para que el Padre sea glorificado En el Hijo Si algo pidieres en mi nombre Yo lo haré Aleluya Vamos a orar En este programa Vamos a orar Antes de terminar En el nombre de Cristo Jesús En el nombre que es sobre todo nombres Nombre al cual toda rodilla se doblará Nombre en el cual todo nombre Cae bajo ese nombre de Cristo Jesús No hay otro nombre dado a los hombres Por el cual pueden ser salvos Tú quieres ser salvo Es solamente a través del nombre de Cristo Jesús Tú quieres ser sanado Es solamente a través del nombre de Cristo Jesús Tú quieres ser liberado Es solamente a través del nombre de Cristo Jesús Porque no hay otro nombre dado a los hombres Por el cual puedan ser salvos Recuerda salvación No es solamente perdón de pecados No es solamente el tener tu nombre escrito En el libro de la vida No es solamente el que vas a ir al cielo Cuando mueras Salvación es sanidad Salvación es liberación Salvación es prosperidad Salvación es paz Salvación es libre de la opresión Salvación es perdón de pecados Y vida eterna Es un paquete glorioso Es un paquete hermoso Es Dios dándonos lo que siempre nos quiso dar Es Dios haciendo llegar a nosotros A través de la persona del Señor Jesucristo Su voluntad y su buena voluntad Para con los hombres ¿Sabes? Hace muchos años Mi hermano tuvo una niña con su esposa Y la niña nació con varias dos enfermedades La niña nació con los ductos lagrimares Nació con los ductos lagrimares tapados Nació con un problema en el intestino Que la niña desde que nació lloraba constantemente Por un poco de tiempo antes de diagnosticarla Los médicos no la encontraban Se dieron cuenta que la niña tenía problemas en el intestino Para digerir su comida Y tenían que darle jugos Tenían que darle ciruelas Tenían que darle todo tipo de laxantes Para que la niña pudiese tener sus movimientos en su intestino Y el médico le dijo la niña va a sufrir toda su vida Por causa de estos problemas en el intestino Y luego arriba de eso Sobre eso problema del intestino La niña nació con sus ductos lagrimares cerrados Se le hacía una mucosa en los ojos Todos los días tenía que la mamá Estarle lavando los ojitos con una solución Porque si la dejaba se le pegaba en los ojos Se hacía aquella cosa una costra Se hacía duro Se secaba Y la niña lloraba porque no podía abrir sus ojitos Le dolían sus ojos Pero te digo una cosa Un día Un día yo tuve una experiencia con el poder del Espíritu Santo Yo tuve una experiencia con Cristo Jesús Y cuando estábamos Yo teniendo esa experiencia En mi corazón sentí que cuando llegara a la casa Debía orar por la hija de mi hermano Porque Dios la iba a sanar Yo estoy hablando de algo que te leí en la Biblia Y ahora te estoy hablando de algo que yo he vivido personalmente Y cuando llegué a la casa le digo a mi hermano Hermano Dios quiere que yo ore por tu hija Y Dios va a hacer un milagro Le va a sanar sus ojos Le va a sanar su intestino Y en ese momento nos pusimos ahí En la sala de mi casa Y comenzamos a orar Puse mis manos sobre la criatura Puse mis manos Y declaré en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret Te declaro sana Oh yo quiero que te des cuenta Que en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret Hay sanidad Que en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret Hay salvación Que en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret Hay liberación Hay prosperidad Hay todo lo que tu necesitas En este día si tu necesitas algo Yo quiero decirte que Cristo lo tiene Y tu lo puedes recibir Si tu puedes creer Si tu le puedes creer El te lo puede dar Oramos en aquella casa En aquella sala Yo me fui a mi trabajo Regresé esa noche Y antes de salir por la mañana Me topé con mi cuñada en el pasillo Yo iba de regreso a la escuela Ella me dice Que crees cuñado Dice durante la noche Por primera vez Por primera vez La niña Por primera vez La niña No ha llorado En toda la noche La niña en toda la noche No ha tenido No ha llorado Dice Y hoy en la mañana Dice Cuando la niña lloró Le salieron lágrimas Por primera vez Desde que nació la niña Dice Y ya hoy Esa niña Tiene 19 años de edad Está en la universidad Y no tiene Ni enfermedad Del intestino Ni sus ductos Lagrimares Están secos ¿Por qué? Porque oramos En el poderoso Nombre de Cristo Jesús de Nazaret Aleluya Hay milagros En el nombre de Cristo Hay sanidades En el nombre de Cristo Jesús Hay poder En el nombre de Cristo Jesús Y este Este Felipe Descendió A esa ciudad De Samaria Y les predicaba A Cristo Es lo que estamos Haciendo aquí En este programa Te estamos Predicando a Cristo Te estamos Contando Los testimonios De Cristo Llámanos A los teléfonos Que aparecen allí O Mándanos Una Un correo Electrónico Si necesitas Oración Si necesitas Que alguien Ore contigo Si necesitas Algo de información Llámanos Queremos orar contigo Queremos bendecirte Queremos que Dios Pueda hacer milagros Hay personas Que están Entrenados Para orar por ti Y Dios Va a hacer milagros De donde quiera Que nos llames Estamos Para servirte Queremos Ayudarte Sabes Las Las sanidades Son poderosas La sanidad Es algo Que Dios Viene Y una persona Estaba enfermo Y después De que oran Por ella En el nombre De Cristo La persona Queda libre Hay personas Que hemos visto De años Personas Que tenían Que estaban En una lista De espera Para un corazón Para un trasplante De corazón Y que hoy día No se hizo El trasplante De corazón Y Dios Les sanó El corazón Gloria a Dios Oye déjame decirte Es mejor Que te sanen El corazón Que te trasplanten Un corazón Porque al abrirte Ahí en ese quirófano Puedes quedar postrado Pero el orar En el nombre De Cristo No va A fallar Porque Cristo Es un sanador Cristo es un libertador Yo puedo sentir En este programa Yo puedo sentir Que Cristo Está hablando A nuestros corazones Que Él es el mismo Ayer Y hoy Y por todos los siglos Que si Él sanó Ayer Él sana hoy Y mañana También será sanador Que si Él perdonó Pecados ayer Sana Perdona pecados hoy Y perdonará pecados Mañana Que si Él liberó Ayer Liberará hoy Y te liberará Mañana también Porque Él es el mismo Jesucristo Es el mismo Ayer Hoy Y por todos Los siglos Quiero que creas En Cristo Quiero que pongas Tu confianza En Cristo Quiero que pongas Tu fe En Cristo Jesús Estás pasando Por dificultad Estás pasando Por un problema Estás pasando Por una Una crisis Estás pasando Por una escasez Quiero Que pongas Tu confianza En el Señor Jesucristo Él te ama Él sabe Lo que estás pasando Y tú dices Porque si Él sabe Lo que estoy pasando Porque no me ayuda Porque tiene Maneras de ayudarnos Tiene protocolos Tiene cosas Que nosotros Él no viene Y se mete a tu vida Nada más Porque Él es Dios Él no viene Y entra a tu vida Porque Él es Dios Él espera Que tú le abras La puerta de tu vida Él espera Que tú lo invites Mira Porque hay gente Que viene alguien Y les ayuda Y dice ¿Qué me estás haciendo? ¿Tú quién te pidió ayuda? Dios hace la misma cosa Dios espera Que el ser humano Le pida a Él Ayuda Y cuando el ser humano Le pide a Dios ayuda Dios mueve el cielo Y la tierra Para ayudarles a ellos Yo quiero decirte La primera La primera Y más grande cosa Que tú puedes hacer En tu vida Con Dios Es abrirle tu corazón Quiero tomar unos minutos Nada más Para decirte Que si tú le abres Tu corazón Al Señor Jesucristo Él perdonará Tus pecados Él te va A sanar Te va a liberar Te va a prosperar Pero quiero decirte El primer paso Es abrir el corazón A Cristo ¿Por qué no haces Esta oración conmigo Ahí donde estás? ¿Por qué no repites Con toda la sinceridad De tu corazón Esta oración conmigo Y vas a ver Cómo va a entrar El Espíritu de Dios A tu vida Y va a venir Y va a causar Una paz Que sobrepuja Todo entendimiento Yo sé lo que te estoy diciendo Haz esta oración conmigo Dile Señor Jesucristo Hoy Te recibo Como mi Señor y Salvador Señor Jesús Recibo Perdón de pecados Y vida eterna Señor Jesucristo Yo creo Que en la cruz del Calvario Derramaste tu sangre Por mis pecados Hoy Yo te abro mi corazón Y te recibo Como mi Señor Y mi Salvador Te doy gracias Por perdonarme Mis pecados Mira Si tú hiciste esa oración Yo estoy seguro Porque es lo que dice La palabra La palabra dice Que a todos los que le recibieron Les dio potestad De ser llamados Hijos De Dios Hoy eres un hijo De Dios Hoy Dios Está a tu favor Hoy Han empezado A cambiar tus cosas Hoy Han empezado A cambiar tu vida Ahora Es tan importante Que tú agarres la Biblia Y te des cuenta De tus beneficios Esta es una Biblia Está dividida En el Antiguo testamento Y el Nuevo testamento Y ahora que has nacido De nuevo Quiero que te des cuenta Que el testamento Es algo que se le deja A algunas personas Se lee Para saber Que son los beneficios Que son las herencias Que se han dejado Yo quiero decirte Que Dios Te ha dejado Una gran herencia Te ha dejado Bendiciones Te ha dejado La vida Te ha dejado A ti Prosperidad Te ha dejado Todo lo que necesitas Y ahora Tú acabas De hacer una oración Llámanos A los teléfonos Que aparecen En tu pantalla O los que te va a dar El anunciador Al final del programa O escríbenos A los correos electrónicos Al correo electrónico Que aparece ahí Escríbenos Mándanos tu testimonio Dinos Donde vives Dinos Donde nos estás viendo Donde nos estás escuchando Y vamos a ver La gloria De Dios Ahora Antes de terminar Yo quiero orar Por ti Porque hay enfermos Que nos están escuchando Hay personas Que tienen necesidad Hay personas Que tienen Una necesidad Física Y queremos Poder orar Contigo Queremos poderte Ayudar Queremos poderte Servir Queremos que Dios haga Milagros Porque ese es el Dios Que estamos predicando Ahora Como un acto De fe De parte tuya Quiero que tomes Tu mano Y la pongas Sobre tu parte Del cuerpo Donde tienes Enfermedad Quiero que Tú pongas Tu mano Como un acto De fe Sobre tu cuerpo Ahí donde tienes Enfermedad Y yo voy a orar En el nombre De Jesús Ahora Padre En el nombre De Cristo Jesús Yo extiendo Mi mano Señor Hacia la gente Que me está Escuchando Yo extiendo Mi mano Y te doy Gracias Que tú envías Tu unción Tu poder Tu gloria Tus milagros Tus sanidades Tu paz En el nombre De Cristo Jesús De Nazaret Yo declaro Salud Y sanidad Yo declaro Fiebre Se va De ese cuerpo Yo declaro Infección En el oído Se va De ese cuerpo En el nombre De Cristo Jesús De Nazaret Yo declaro Salud Y sanidad Sobre los cuerpos En este momento Señor Yo hablo A esa rodilla Que tiene Que está hinchada Y que tiene dolor En el nombre De Cristo Ordeno La inflamación Que se vaya En el nombre De Jesús De Nazaret En el nombre De Jesús Hablo A esas cataratas En los ojos A esa nube En los ojos Y le digo Vete En el nombre De Jesús Recibe Tu sanidad Recibe Tu salud Sed Sano En el nombre De Cristo Jesús Ahora tú Que estás ahí Sobre tu cama Te digo En el nombre De Cristo Jesús Comienza A hacer un acto De fe Comienza A moverte En el nombre De Cristo Comienza A declarar En el nombre De Cristo Yo me levanto De esta cama En el nombre De Cristo Yo me levanto De esta silla De rueda En el nombre De Cristo Yo me levanto Y soy sano En el nombre De Jesús A ti En el nombre De Cristo Te digo Sed sano Sed sano Ahora Sed sano En el nombre De Cristo Jesús Dios Te bendiga Estamos esperando Oír los milagros Que Dios Ha hecho Contigo Llámanos Te bendiga